Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas ¿Qué tal mis amigos? Te saluda Wilmer Lozano, voz original y fundador de la Orquesta Adolescentes Los esperamos este sábado 3 de febrero En la gran inauguración de la Biblioteca Picasso En Chincha Con toda nuestra orquesta señores Porque Dios te hizo tan bellar ¡Yengene!